que nuestros alimentos están envenenados es de público conocimiento agrotóxicos aplicados en cultivos transgénicos que ya de acuerdo a su propia genética necesitan la aplicación de estos pesticidas comúnmente englobados bajo el nombre de glifosato pero es tan solo una de las tantas marcas o tipos que hay por ende es lógico que estos alimentos que sufrieron la aplicación de estos agrotóxicos estén envenenados lo novedoso que traigo hoy es que un estudio realizado en eeuu demostró que más de la mitad de los panes comprados en cualquiera de las grandes tiendas tiene presencia de en este caso glifosato a pesar y esto es lo curioso del que el trigo no es un cultivo sobre el que esté indicado el uso de este agrotóxico con lo cual vamos a ver por qué y qué pasa en la argentina como venía diciendo es previsible la presencia del agroquímico en alimentos derivados de cultivos sobre los que está prevista la aplicación del producto como por ejemplo la soja y el maíz pero no hay hasta el momento semillas de trigo que hayan sido genéticamente modificadas para la utilización del glifosato u otro tipo de pesticida entonces he aquí la cosa rara este estudio de detox project viene a desmentir esto revelando niveles residuales de glifosato en más de un 50 por ciento de productos de consumo masivo analizados entre los que está incluido el famoso e indispensable pan de cada día pero lo que realmente viene a demostrarnos este estudio que un alimento por más de que no haya sido genéticamente modificado no está exento de estar contaminado además de que algunos alimentos analizados catalogados como orgánicos también tenían rastros de glifosato los agrotóxicos aplicados en alimentos y en el ambiente se traducen en químicos residuales para los seres humanos un reporte de la encuesta nacional de salud de los estados unidos estima que el 81 por ciento de los habitantes mayores de 6 años tenía glifosato en la orina la argentina por su parte lidera el ranking mundial por la cantidad de agrotóxicos que utiliza el campo 15 litros por hectárea por año con lo cual estimo yo que el porcentaje de personas con glifosato en sus orinas debe ser bastante comprometido como es que el trigo siendo un cultivo libre de haber sido genéticamente modificado tiene presencia de glifosato hasta principios de este siglo los granos se secaban normalmente en secadoras que eran alimentadas por gas natural si bien por supuesto implicaba emisiones de gases de efecto invernadero y una mala eficiencia energética permitía secar los granos sin la utilización de productos químicos peligrosos que atenten contra el mismo producto durante estas últimas dos décadas productores de canadá y eeuu han utilizado el glifosato en cultivos de trigo avena cebada y frijoles como agente de secado previo a la cosecha para justamente acelerar la misma conocida como de secación de cultivos esta técnica seguramente es la explicación más razonable de por qué podemos encontrar glifosato en este caso en los panes provocando que se fumiguen cultivos que ni siquiera están en las recomendaciones de uso de los fabricantes en la argentina por supuesto que no tenemos este estudio realizado pero si nos guiamos por el cenaza el servicio de sanidad y calidad agroalimentaria que detectó más de 7.800 casos positivos de agrotóxicos en 48 frutas verduras y hortalizas probablemente no querramos saber absolutamente nada de ese estudio si alguien alguna vez lo realiza porque otro estudio efectuado en la provincia de córdoba detectó veneno en leche de vaca presencia de atracina un herbicida para prevenir malezas que llega a las vacas a partir de la ingesta del agua contaminada con ese agrotóxico el agua del que beben las vacas está contaminada justamente con atracina por ende se contamina también su leche y de paso también liberan estas toxinas a partir de su orina contaminando el suelo y todo lo que hay en el mundo otro ejemplo más para entender cómo los agrotóxicos repercuten de forma lógica y directa sobre los cultivos aplicados pero también de forma aledaña e indirecta a diferentes tipos de alimentos como por ejemplo la leche y el pan y como dijo nuestra productora nora y ahora que desayunamos